¿Dónde están los sapos y la zapa? ¿Cómo están señores? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su tío Camilillo MD Tercer video del año 2021 en el cual me voy a dedicar a responder al menos unas 30, 40 o incluso 50 preguntas Que me han hecho todos ustedes manada de chismosos y chismosas Que durante los últimos días me estuvieron dejando en mis redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram Cualquier pregunta de cualquier ámbito que te gustaría que yo respondiera Así que en este video que les recuerdo solamente lo hacemos una vez al año, no me pidan más durante este 2021 Y si tienen curiosidad de otras preguntas que tal vez no respondan en este video Es porque ya hemos hecho dos ediciones de preguntas y respuestas Y pues por lógicas razones no voy a responder las mismas preguntas en cada video Así que si en este video no te respondo la pregunta que con tantas ansias querías conocer Seguramente es porque ya lo respondí en alguno de esos dos videos que te los dejo por acá arriba en una pestañita para que vayas a verlos Dicho eso señores con la última camiseta en existencia del Cúcuta Deportivo Que en paz descanse esta es la última, la temporada 2020 la vamos a aportar con orgullo Para que en este video les respondan todas sus preguntas Antes que nada como ya lo saben pueden descargar la aplicación de OneFootball Aplicación que nos está ayudando un montón en el canal y que el link siempre lo van a encontrar Para que lo descarguen totalmente gratis acá abajo en la descripción Jerónimo pregunta ¿Volverás a hacer casa a clasiqueros y traer de vuelta secciones como reaccionando a barras bravas, etc? Claro que si Jerónimo, obviamente estamos esperando que los hinchas vuelvan a los estadios para poder hacer ese tipo de videos Porque incluso reaccionar a videos de barras bravas pues ya se está volviendo muy monótono porque no hay nada nuevo ¿Ganas más con YouTube o con los patrocinadores? En este momento con YouTube porque no tengo muchos patrocinadores Pero si alguno de ustedes me quiere patrocinar ya sabe que se puede hacer miembro del canal y ese es el mejor patrocinio que puedo recibir ¿Qué se necesita para mejorar el fútbol colombiano? Invertir en la tercera división del fútbol colombiano que en teoría se haría este 2021, esperemos que sea así Y ojalá que el arbitraje mejore para todos nosotros ¿Ha sido algún partido de Santa Fe siendo visitante que no sea con millonarios y si no, ¿a cuál te gustaría ir? Lásimosamente no, solo conozco el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá Pero si pudiera conocer otros y ver a mi equipo en esos estadios me encantaría que fueran todos Empezando por el Atanasio, el Metropolitano o alguno del Eje Cafetero ¿Camilo es profesional? Sí señor, graduado de Administración de Empresas y también con una especialización en Marketing Digital Que ojo, no se dice rápido ¿Reinaldo Rueda o Juan Carlos Osorio para técnico de la selección? Sin duda alguna, Reinaldo Rueda ¿Tuviste, escrito horrible, algún tipo de ayuda con tu canal o lo hiciste solo? Lo creé solo y hasta el momento continuó solo ¿Crees que sería bueno que el equipo que quedara de primero del todos contra todos quedara campeón? Me encantaría que alguna vez probáramos ese tipo de sistema europeo Pero pues de dos semestres en el año En el cual el equipo que quedara primero ya quedara campeón Sería interesante, me gustaría, ojalá lo hubieran hecho el año pasado Porque mi equipo quedó primero pero pues no quedó campeón Pero me acabas de dar una idea buenísima para un video Y seguramente en los próximos días lo van a ver Esta es una pregunta seria ¿Ajiaco o Changua? Sin duda alguna, el Ajiaco Si abren los estadios usted iría Un saludo Camilito Keiner Nicolás, un saludo para ti Y claramente el primer día que hablan un estadio El partido que sea el equipo que sea Voy a hacer primero en la fila ¿Qué le gustaría, trabajar en TV o trabajar en radio? Como la mayoría de ustedes ya lo saben Mi sueño anhelado y algún día espero cumplirlo Es trabajar en radio Derrota ajena a tu equipo del fútbol colombiano Que te haya dolido Fue la primera que me acordé No tiene nada que ver con que tenga su camiseta Pero el Boca 3 Cucuta 0 en la bombonera Semifinales de la Libertadores 2007 Realmente dolió muchísimo Camilo, ¿hace cuánto tienes novia? Ya hace 5 años ¿Cuánto te demoras para recopilar toda la info de los noticieros? Trato de que sea durante la semana La gente me envía las noticias por redes sociales Camilo, mira esto para tu noticiero Para tu noticiero Para tu noticiero Y ya pues el día que hago el video Ese mismo día trato de cuadrarlo todo en un libretico Y sacar el noticiero ¿Colombia va al mundial? Ojalá, pero... Ojalá Si tuvieras la decisión de descender y ascender A dos equipos del FPC ¿Cuáles serían? Ascendería sin duda alguna al Real Cartagena Y al Unión Magdalena Pero, pues porque entiendo el sacrificio Que es estar en primera división No me gustaría Ni decidiría Descender a ningún equipo ¿Eso tiene algo que ver con el Cucuta? Lastimosamente sí Recordemos que el Cucuta no juega este año El fútbol colombiano Porque no existe Y si estás viendo este video en estreno O sea que tienes la posibilidad de escribir en el chat Quiero que coloques una F en el chat En honor al Cucuta Deportivo ¿Cuántos años tienes? 23 Y aunque la pregunta no lo dice Mi cumpleaños de paso se los cuento Es el 23 de abril O sea el día del idioma Cuando ustedes en el colegio Les pongan tarea de algo del día del idioma No la hagan Y más bien piensen en su tío Camilillo MD ¿Cómo te sientes ante la desaparición del Cucuta Deportivo? Es bastante triste que un equipo con tanta historia Más de 90 años de historia Desaparezca el fútbol colombiano Como si es el Cucuta Como si es cualquier otro equipo Y ojalá para el segundo semestre del 2021 Que es lo que se tiene estimado Pueda volver el Cucuta Deportivo Al menos a la segunda división ¿Cuándo vas a mostrar a la fiscalía en un directo o en un video? La fiscalía Pues para todos los que no conocen quién es la fiscalía Es como la mayoría de los suscriptores llaman a mi novia Y no la he presentado Porque no se ha dado la oportunidad De algún tipo de video En el cual ella pueda estar ¿Qué fue lo mejor que te pasó en el 2020? En un año tan jodido en el tema de salud Creo que el principal regalo Y lo mejor que me pasó a mí en el 2020 Es tener a toda mi familia completa Nadie le pasó nada por el COVID Ni tampoco a mí ¿A qué otra cosa te dedicaría Si no te hubiese ido bien en YouTube? La verdad no sé Después de tanto tiempo acá No sé a qué otra cosa me estaría dedicando Hubiera intentado algo en redes sociales Sí, me encantan las redes sociales Algo de marketing o algo así Pero pues en dado caso que no Seguramente en alguna oficina En algo de recursos humanos Que es como lo que más me gusta ¿Qué prefieres? ¿Poder ver el futuro? ¿O tener todos los recuerdos memorables grabados en video? Sería chévere poder recordar todo Con pelos y señales Pero saber el futuro Saber qué va a pasar después Y que nunca te vayas a equivocar Porque sabes perfecto todo Sin duda alguna eso ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿1 metro 82 o 83? No estoy seguro ¿Cuál fue el título que más celebraste en tu vida? El título que más celebré el 2012 Santa Fe campeón Después de 30 y pico de años Que a mí no me tocó vivirlos Pero sé que a mucha gente sí Y pues fue una noche memorable ¿Qué opina de la gente que se pelea por equipos acá en Colombia? Si se pelean en el tema verbal O sea argumentando No, es que mi equipo es mejor por esto No, el tuyo, el mío Esto me parece algo normal Y está bien Pero ya cuando alguna persona con bastante falta de neuronas Decide atacar a otra persona físicamente Por no ser de su equipo O matarlo O hacerle cualquier cosa Creyendo que eso le va a dar un título al suyo Sí me parece una estupidez total ¿Cuántas camisetas de fútbol tienes? La verdad no las he contado No sé, tal vez tengo unas 30 camisetas Sé que no es mucho Habrá gente con 100 camisetas que esté riendo de mí Pero bueno Hasta el año pasado empecé Así que poco a poco ¿Alguna vez quisiste o intentaste lanzarte al fútbol profesional? Saludos desde Las Giraldas Un saludo para ti mi hermano Y la verdad es que sí Desde pequeño Como la mayoría de los niños Quería ser futbolista Me presenté a algunas escuelas Pasé en algunas escuelas Pero pues la verdad Pasando los años Me di cuenta que el fútbol Jugándolo Como dicen por ahí El que mucho habla de fútbol Poco juega Como con los periodistas deportivos Y en mi caso pasó lo mismo ¿Sabías que la equidad tiene barra brava? Incluso ellos fueron los que me ayudaron A conseguir la camiseta de la equidad Con el dorsal y todo Video favorito del 2020 Sin duda alguna El si te ríes pierdes Videazo Me encantó muchísimo Si alguno de ustedes no lo ha visto Se lo dejo por acá arriba En una pestañita resubido En Facebook Porque lastimosamente para YouTube El video pues era lo peor del mundo Y me lo terminaron bajando Pero si alguno quiere ver Por qué el video fue marcado de esa manera Se lo dejo por acá arriba Para que lo vaya a ver Tu peor experiencia en el campín Sin duda alguna Ya se los había contado Y fue el día que perdí mi bandera de Santa Fe Pero es una historia que todos conocen Y si no conocen Es muy extensa Así que ya hicimos un video Hablando solo de esa historia Y se los dejo también por acá arriba En una pestañita Para que lo vayan a ver Los tres mejores equipos del FPC De la década Nacional Santa Fe Y Junior Tu crush favorita Dua Lipa ¿A qué estadio del mundo Te gustaría viajar? Como solamente conozco uno La verdad Cualquier estadio me sirve Pero bueno Tal vez si elijo uno Solamente El estadio del Borussia Dortmund ¿Crees que se puede volver a los estadios En Colombia este año? Yo empecé el año Un poquito más creyente Diciendo si segurísimo Vamos a volver Pero bueno Como está la situación ahorita Empezando el año Ojalá que sí Camilo harías un video Poniéndote todas las camisetas Del FPC que tienes Si lo haría Pero pues todavía no tengo Todas las camisetas Espero tener una colección Mucho más grande De camisetas del fútbol colombiano Pero la mayoría de ustedes Ya lo saben Porque lo he contado En algunos directos Hay tres equipos De los cuales Aunque tengo ya sus camisetas No me las pondría ¿Tienes algún plan de vida Que sea fuera del país? Por el momento no A mi me encanta Colombia Me encanta vivir acá Todo lo que me gusta Y todo lo que quiero está acá Pero sí Obviamente entiendo Que afuera seguramente Hay muchas más posibilidades De crecer y todo esto Así que esperaremos A ver qué sucede Cuando usted era niño ¿Qué quería ser de grande? Desde muy chiquito El fútbol fue mi pasión Y siempre quise ser Futbolista profesional Ser famoso Y que todo el mundo Me conociera Porque era el mejor Y a ser campeón A mi equipo Y la selección Colombia Y todo esto Pero como les conté En una pregunta pasada Pues cuando fui creciendo Me fui dando cuenta Que lastimosamente No era lo mío ¿Qué prefieres? ¿Dirigir a Santa Fe O a Colombia? Preferiría Ninguno de los dos Porque sé que al que dirija Lo mando a la B Así que mejor que no sea Ni Santa Fe Ni Colombia ¿Qué es lo más duro Que te ha tocado dejar por YouTube? Si me pongo a pensar En que me ha traído YouTube A mi vida Es la mayoría Cosas positivas No lo dudo en ningún momento Pero bueno Si tú me preguntas Por algo que haya dejado Por YouTube No he dejado nada No he sacrificado nada Más allá de que sí Tiempo Seguramente si hablamos De eso algo negativo Estar mucho tiempo Sentado en esta silla Frente a estas pantallas Durante horas y horas Durante todos los días del año Seguramente pues es tiempo Que otros invertirían En estar con su familia En viajar En pasear En estar con su pareja Con sus amigos Pero bueno Como toda gran recompensa También tiene su sacrificio Top 5 Los más grandes de Colombia Pregunta jodidísima Y todos me quieren meter en problemas Así que las voy a responder Ya mismo ¿Tienes TikTok? No ¿Te crearías un TikTok? Jamás Camilo ¿Cuál es su comida típica Colombiana favorita? El ajiaco Y la lechona De verdad No puedo decidir Entre semejantes manjares ¿Cómo te motivas día a día? Me gusta siempre pensar Que a futuro Hay algo mejor Que este día Va a pasar algo positivo Que hoy se vienen Cosas buenas Que hay cosas interesantes Que me van a pasar en el día Aparte de todo eso Respetando todas sus creencias Yo soy creyente en Dios Así que me aferro mucho A pedirle a él Que durante ese día Durante la semana Durante el mes Durante el año que viene Pues siempre hayan Más cosas positivas Que negativas ¿A tu novia le escriben Mucho a Instagram Sobre ti? La verdad No Si la siguen Cuando encuentran su Instagram Terminan siguiéndola Pero la verdad Es que hasta el momento Ella no me ha comentado En ningún suscriptor Creo que me ha encontrado Con suscriptores Muy bacanos Y muy respetuosos Y ninguno le ha escrito Absolutamente nada Referente al canal Ni referente a ella ¿Qué narrador prefieres? ¿William Binazcoche O Eduardo Luis? Creo que nadie En esta pregunta Dudaría en elegir A William Binazcoche ¿Te emociona la idea De que hagan una tercera división En el fútbol colombiano? Si, como te respondí En una anterior pregunta Algo que es necesario Para que el fútbol colombiano Crezca y mejore Es la tercera división ¿Extrañas asistir al estadio? En lo personal Y en general La gente en los mismos Saludos Un saludo Camilo Y si, obviamente Al igual que la mayoría De los que están viendo este video Extraño alentar a mi equipo Extraño ver el estadio lleno Extraño las filas Extraño el transporte público Extraño las barras bravas La salida Los recibimientos Todo eso Hipotéticamente Si Santa Fe le ocurre Lo que le pasó al Cúcuta F en el chat ¿Se haría hincha de otro equipo? Claramente no Al igual que yo creo Que ninguno de ustedes Que me está viendo Que son hinchas de un equipo Dejarían a su equipo En esta situación tan mala Como la del Cúcuta Yo creo que Al igual que los hinchas del Cúcuta Esperaría Hasta que algún día En algún momento Vuelva mi equipo ¿Cuál es tu meta en este video? Creo que la pregunta Se refiere a los likes No coloqué ninguna meta de likes Pero si llegaste hasta este punto Vamos a colocar 2021 likes En honor a este año ¿A qué edad se hizo su piercing? El único que me he hecho Es este arete medio gay Pero de resto No me he hecho ningún otro piercing Creo que me lo hice a los 17 Tampoco me he tatuado Tampoco me he pintado el pelo Tampoco me he rapado Ni me he hecho ninguna Modificación corporal ¿Crees que debería haber Un solo campeón en el año? O como viene siendo Dos en el año Sin duda alguna Dos campeones Siempre Cada año ¿Qué te pareció el VAR Este año? Algo que toca corregir Sin duda alguna Yo sé que este 2021 No lo vamos a tener Por temas económicos Pero cuando vuelva Tiene que estar mucho mejor No por la herramienta Porque el VAR Es simplemente la cámara Sino que pongan personas Idóneas detrás de esas cámaras Camilo ¿Para cuándo quedaba con subs? Me encantaría conocer a todos ustedes Los que me están viendo en el video Pero bueno Con todo el tema de las cuarentenas Los toques de queda El COVID y todo lo que está pasando Creo que hay que esperar Juguete que siempre quisiste de niño Pero nunca te dieron Nunca me dieron Porque no se podía Las consolas Nunca tuve una Play Nunca tuve un Xbox Nunca tuve un Nintendo No tuve un Game Boy Nada de eso Equipo al que le vas En la serie A Saludos desde Milan Ojo Iván Riaño Desde Milan Un saludo para ti Hasta por allá Pero no En la verdad de la serie No me llaman la atención Ninguno Como siempre Le hago fuerza a los equipos pequeñitos A ver si logran Alguna hazaña épica Por ejemplo En los últimos años Le he hecho mucha fuerza A la Atalanta ¿Cómo funciona el descenso Y el ascenso en el FPC? Una pregunta bastante buena Una respuesta bastante larga Pero bueno También ya hicimos un video Sobre ese tema Así que si quieren saber Cómo funciona el descenso Y el ascenso Les dejo por acá también arriba En una pestañita El video en el cual les explico eso La fiscalía Que es como conocen todos ustedes A mi novia Y tú han pensado en algo De niños o casarse Ya que van como 5 años de novios La verdad Ni lo uno Ni lo otro Así estamos bien Y esperamos seguir así ¿Piensas decorar más tu setup? Me encantaría Porque pues bueno Esta pared blanca Hace que crezca mi imaginación Pero me gustaría colocar acá Como pueden ver Ese cuadrito por acá arribita Cuadros de ese estilo Pero con camisetas De todos los equipos Del fútbol colombiano Colgadas en toda la pared Y acá abajo afiches En la pared No sé Cuadros de partidos emblemáticos Cosas de ese estilo ¿De qué equipo de Argentina Y Brasil eres? ¿De Argentina? De Boca Papá Toda la vida Boca yo te amo Pero de Brasil No, no le voy a ninguno ¿Con cuántos miembros De tu familia vives Y quiénes son? Vivo con mi papá Mi mamá Y mis dos hermanos ¿Piensas hacer blogs De partidos? Al igual que las preguntas Anteriores Me encantaría Yo tenía planes En el 2020 De viajar al menos A dos o tres estadios En Colombia Y ver partidos De los equipos de ahí Pero lastimosamente Pues con todo lo que pasó No se podrá Esperaremos A ver si este 2021 Pinta un poquito mejor En el tema de fútbol Y si se permiten las hinchadas Créanme que voy a hacer el esfuerzo De ir al menos A tres o cuatro estadios ¿Te gusta tu trabajo? Sin dudarlo Respondo que sí Mejor anécdota con tu papá Relacionada con el rojito Creo que una de las que más recuerdo Con cariño Fue la primera vez Que ambos juntos En el estadio Pudimos ver a nuestro equipo campeón La Copa Colombia del 2009 Para el mes de noviembre Contra el Pasto Cuando Agustín Julio Tapa el último penalti Y quedamos campeones Fue la primera vez En muchos años Tanto para él Y la primera para mí Que había Santa Fe campeón Y bueno Creo que es una experiencia muy bonita Camilo ¿Qué ha sido lo mejor Y lo peor de tu trabajo? Lo mejor sin duda alguna Es poderle decir a la gente Cuando te pregunta ¿Y tú qué haces? ¿O en qué trabajas? Poderle decir ¿Qué haces? Lo que te gusta Que eres youtuber Y aunque algunos te digan ¿Cómo así esto y lo otro? Al final tú sabes Que estás trabajando En algo que te gusta Y creo que eso es primordial Poder estar trabajando En algo que uno se siente orgulloso Y lo malo Creo que es lo mismo Que te respondí En una pregunta anterior El tiempo que le dedicas a esto Yo estoy seguro Que he podido haberlo dedicado A familia Amigos A viajes A paseos A descanso Camilo ¿Le gusta alguna jugadora de Santa Fe? Todas ¿Te volverías hincha del Junior? Hombre papá Claro que sí Camilo ¿Puedo ser la última pregunta? Xavi No puede ser la última pregunta Porque la última Fue la que básicamente Titula este video La mayoría me preguntaron Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y dele Y dele Y dele Con la misma pregunta Y querían saber ¿Cuál es el equipo Que menos te gusta Del fútbol colombiano? La pregunta Yo sé que es bastante caliente Porque seguramente Van a ver muchos Que están diciendo Yo ya sé Es tal O es tal O es tal Pero se los juro Que la respuesta Los va a sorprender Pero como quiero evitar Problemas en los comentarios De YouTube Y que la gente se enloquezca Los que son hinchas De ese equipo Simplemente les voy a comentar Antes que nada Una cosa Ningún equipo El fútbol colombiano Es odiado por mí A ninguno le tengo rencor Pavor Odio Lo detesto Lo quiero matar Nada de eso Por mucho Simplemente no me interesa O no me agrada mucho Pero si ustedes quieren saber ¿Cuál es el equipo? Ojo Habiendo aclarado esto Que menos me agrada No que odie Que deteste Que lo quiera matar Sino que simplemente No me agrada Como los demás Se los voy a dejar En una historia De Instagram Mi Instagram Se los estoy dejando Por acá en pantalla Vayan ya Que están viendo el video Rápido Apenas lo acabo de subir Vayan y miran Mi cuenta de Instagram Va a ver una historia Y van a saber ¿Cuál es el equipo? No vale ir a Instagram Y ver la respuesta Y venir a comentarlo Acá en el video Los estoy vigilando No hagan eso Así que ya lo sabes Si quieres saber la respuesta A esa pregunta Vete a mi cuenta de Instagram Rápidamente Y miras cuál es Y te quedas calladito Tú Con la respuesta Calladito No se la cuentes a nadie Pero antes de acabar el video Me gustaría que ustedes Me ayudaran a mi A responder Tres preguntas Que no supe responder Quiero que ustedes Acá en los comentarios Me ayuden Camilo ¿Qué significa la MD? ¿Cuánto te mide la Tula? Y por último Camilo Si no existiera Santa Fe ¿De qué otro equipo serías? Esas tres preguntas Quiero que ustedes Me las ayuden a contestar Acá en los comentarios Solo respuestas incorrectas Y voy a estar ahí Dándole corazoncito A las más creativas Espero de tu corazón Que este video Te haya gustado Un montón Y si fue así Por favor No olvides Regalarle un bonito like Para que este video Le llegue a muchísimas más personas Si esta fue la primera vez Que he visto uno de mis videos Estás en el mejor momento Porque hasta ahorita Estamos empezando año Así que te invito De una vez A que te suscribas A este canal No siendo más Por este Preguntas y respuestas 2021 Les recuerdo Que mi nombre es Camilo MD Les deseo un muy feliz año 2021 Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete!